Para el año 1984, ya con el maestro Bobby Valentín, una vez presente el maestro Roberto Bobby Valentín y el pulgarito la señora Zulma Angélica Díaz. Y el agua limpia todo, eso va, eso va, pero ¿ya le hice? Y el agua limpia todo, eso va, 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 eso va. ¿Vale diceis le procentas, que la llahe el pul practices? Básame de repente en una planta, regreso aquecino y diez, cuando el suje y en esta cara, el agua va, cá ROYXAXA, para limpiar el pesadadito. Música 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 y y y y La misteria en Colombia El puente para el guantito El puente para el altar El puente para el altar